Aplausos Entre la noche y la aurora En el café del taranto Mis coplas de tanta hora Son un alivio anillando ¡Eh! ¿Quién dijo pena? Con una gama de jerez Con la locura de un querer Y mi persona en el tablao ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj te da las dos Y yo levanto el corazón Con una gama traspasado No se alegra quién No quiere ¿Quién quiere romper cadenas? Y al que de pena se muere Le digo ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Mi vida llanto y delirio Es copla de madrugada Y mi querer fue martirio Y mi querer fue martirio Que me dejó encadenar Pero al echar por delante La pena que me devora Quiero brindar por mi cáncer ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj te da las dos Y yo levanto el corazón Con una gama traspasado No se alegra No se alegra quién No se alegra quién No quiere ¿Quién quiere romper cadenas? Y al que de pena se muere le digo ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Gracias.